Con un trabajo que actualmente se enfoca en aspectos técnicos, los veracruzanos que representarán a nuestro estado están afinando detalles de técnica para que se pueda hacer un buen papel, comentó el entrenador Luis Tapia. Mira, estamos trabajando ya ahorita en etapa de, más que nada, de pre-competencia, estamos trabajando mucho en lo que es la fuerza y la técnica, ya que habíamos trabajado en ejercicios auxiliares anteriormente, ya estamos casi a menos del mes y medio ya para ir a la Olimpiada Nacional, y pues llevamos cerca de siete muchachos, muy muchachas, pasaron casi todo el equipo femenil, y pues ya nos estamos preparando bien fuerte para conmierse a ese evento. Por otra parte, el respaldo de los entrenamientos hace pensar a los atletas que en esta edición de Olimpiada Nacional se pueden tener resultados interesantes, comentó Rosa Mónica Sánchez. Pues estamos entrenando muy duro y vamos ahorita peleando, quedar en el medallero y una probable plata o buscamos más. Cabe recordar que en la edición pasada de la Olimpiada, la halterofilia fue el segundo deporte que más medallas aportó a Veracruz. Con información de Magno López, Más Deportes.